Hola que tal, bienvenidos al video 7 de nuestra ponencia de todo lo que tiene que saber una persona que quiere o ya está en un puesto gerencial o directivo El día de hoy estoy estrenando un nuevo micrófono, espero que con esto ya el audio se escuche mucho mejor Hay unos comentarios donde pueden decir que les parece este nuevo audio y empecemos Nos quedamos la vez pasada en los ERPs, ahora vamos a hablar de ERPs a nivel, vaya, a nivel mundial digamos En este caso vamos a ver el caso de Walmart, ¿por qué Walmart? porque Walmart es la empresa más grande del mundo hasta el 2020 Está a punto de ser superada, bueno, algunos años está a punto de ser superada por Amazon Pero Walmart sigue siendo la empresa más grande a nivel mundial Entonces, ¿conocen a Walmart? ¿Cuáles son los números de Walmart? Esto ya los actualizó a 2020 porque creo que todavía no hay datos Pero han sido, bueno, son los números de hace dos años según mal recuerdo Walmart tiene 2.300.000 empleados Gana 500.000 millones de dólares al año Vende 500 billones de productos al año Tiene 15.000 tiendas, está en más de 30 países Posee 75.000 trailers, 8.200 tractores Y tiene una flotilla de 15.950 conductores Tiene 247 centros de distribución Y atiende a 460 millones de clientes a la semana Tiene 91.000 proveedores en 65 países Si fuera un país, sería la decimanovena potencia económica del mundo Su ganancia es una tercera parte de las de México Es decir, 2 millones de personas en Walmart Generan una tercera parte de lo que genera todo un país como es México 25 veces más que su competidor más cercano que es Costco Y Walmart importa la misma cantidad de bienes a Estados Unidos que toda Alemania Si Walmart fuera un ejército Sería el segundo ejército más grande del mundo Únicamente después de China Entonces vean, Walmart tiene 15.000 millones de ventas al año O en inglés 15 billones de ventas al año Lo cual se traduce en 1.250 millones de ventas al mes Que son 289 millones de ventas a la semana 41 millones de ventas al día O 1.712.000 ventas al año 28.500 ventas al minuto O 475 ventas por segundo Es decir, cada segundo tiene 475 ventas Claro, estos también son números antes del coronavirus Hay que ver que nos van a arrojar los números de 2020 Esta clase que por lo general dura 10 horas Walmart va a vender, bueno, va a tener 8.500.000 ventas alrededor del mundo Los números son impresionantes Sin embargo, todo esto empezó aquí En un pueblito pequeñito en Estados Unidos Aquí fue el primer Walmart Bueno, fue la primera tienda que Sam Walton Enauguró hace ya varios años Y de hecho ahorita ya es un museo Ustedes se visitan aquí Ustedes van a ver sobre la historia de Bueno, la historia de Walmart La historia de la familia Walton Que es una de las familias más acaudaladas del mundo ¿Cómo lograron todo esto en únicamente 55 años? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron diferente? Invirtieron mucho dinero a las TICS Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo De cómo se ve ya una propuesta de venta Y después vamos a ver cómo funciona el ERP de Walmart Entonces, si ustedes nunca han visto Cómo se ve una propuesta de un ERP Ya sea para su empresa, su organización O en algún lado Aquí les voy a presentar una propuesta Este es un ERP que tratamos de vender A una manufacturera en México Entonces, es lo que un proveedor Les llevaría, les llegaría a ofrecer A su empresa, a su institución Cuando ustedes están buscando ERPs Les digo, este es para una manufactura Pero son muy parecidos a cualquier otro tipo de ERPs Entonces, ¿qué es un ERP? Un ERP es un sistema de control total Les van a decir ¿Qué es lo que es un ERP? Siempre nos van a definir cuáles son las siglas Ya vimos que es ERP significa Enterprise Resource Planning Que es un software de gestión de información Que automatiza y unifica Lo que ya vimos Les van a hablar sobre la importancia De automatizar y unificar Es una inversión, no es un gasto Esto se los comento Por si ustedes nunca han visto un Vaya, ¿cómo se vende un ERP a las empresas? Les van a hablar sobre cuál es la importancia De hacer esto Que hay que crecer para sobrevivir Les digo, esto es verdadero No me detengo aquí Para que no quiera ser más largo Ya esta clase Ya con calma lo pueden pausar Y pueden leer cada una de las opciones Les van a hablar sobre actualmente Cómo se manejan las cosas Cómo se manejan las cosas en una empresa En México tenemos diferentes sistemas Tenemos muchas cosas en papel Tenemos programas pequeñitos o aislados Utilizamos Office Utilizamos programas de SAI En este caso la empresa tenía un reloj checador Con huella digital Mucha de la comunicación Hacían a través de WhatsApp Y tenían sistemas de diseño Para la manufactura que ellos hacían Entonces se les presentó Una propuesta de sistemas Que es un ERP Enfocado a la manufactura Te van a describir lo que hacen tus procesos Que tienes ventas Compras Inventarios Finanzas Todo de manera aislada Es decir, nada está en un solo sistema Si el jefe o dueño Quería hacer una consulta en ventas Tenía que preguntar a la gente de ventas Oye, ¿cómo vamos? Tienen que esperar a que acabara el mes Para que en ese momento El contador les diera Un extracto de todas las ventas de ese mes Entonces la información fluye de manera muy lenta ¿Por qué? Porque hay muchas personas involucradas Y cada persona tenía su información en su computadora O donde sea que ellos lo tuvieran almacenado ¿Con un ERP cómo funcionaría? Es decir, te van a enseñar Cómo cambia tu vida De tenerlo todo De manera de diferentes sistemas A en un solo lugar Obviamente con un ERP Tendrías todo en un lugar Y todo estaría buscando los mismos objetivos Que podrías hacer vender más Y ir creciendo O el objetivo que tu empresa tenga Te han escribido los tipos de ERP que tenemos Tenemos básicamente dos tipos Que es el local O nube pública Es decir, el local Es cuando tú tienes tus servidores Y la nube pública Como ya vimos la nube La nube es la computadora de alguien Ellos te montan Su ERP que te están vendiendo En sus propios servidores Y tenemos un Frankenstein Un libro de los dos Que es tener una nube privada Es decir Puedes poner tus propios servidores Y ponerlos en la nube Podrías agarrar tu computadora Que tienes en tu oficina Y llevarla en un lugar Donde te den el servicio De alojar tu computadora Y darte conexiones a internet Para tener tu propia nube privada Después te van a decir Que los ERP son el estándar de la industria Que tienen ya con nosotros De hace más de 15 años También te van a decir Que si quieres trabajar Con empresas grandes Te van a pedir un ERP Te van a decir Que las empresas grandes Piden estándares Esto como les digo Es completamente cierto De hecho cada vez en México Vemos más esto Cada vez más Si tú quieres trabajar Con un grupo modelo Con un Coca-Cola Con una gran cervecera O con una empresa extranjera Esas empresas tienen estándares Tienen ISO Tienen estándares de calidad Estándares de eficiencia Y si tú vas a querer Trabajar con ellos Lo más seguro Es que te vayan a pedir Que tú también tengas un ERP ¿Por qué? Porque su ERP A ellos ya les permitió Trabajar de manera más eficiente Entonces únicamente Van a querer trabajar Con proveedores Que también ya sean eficientes Y para eso Te van a pedir un ERP Te van a decir también Que los estándares Piden ERPs Muchos ISOs ya te piden un ERP Muchos estándares internacionales Si tú los quieres tener En tu empresa Te van a pedir de entrada Que tú tengas un ERP Te van a decir Que para sobrevivir Necesitó crecer Por supuesto Y para crecer Vas a necesitar un ERP También te van a decir Que para tener nuevos clientes Vas a necesitar un ERP Como les digo Esto es cierto Entonces estoy explicando Lo que se le dice A los clientes Pero todo esto Es completamente cierto También te van a hablar De un proceso de implementación ¿Cuánto dura implementar un ERP? Aquí depende De la complejidad Del tamaño de tu empresa De la solución Que estás comprando Pero te van a hablar De cuando inicia un proyecto Que tienes que definir Un equipo de transición Te van a hablar De dos semanas Después tienes que definir Un ERP Tienes que implementarlo Tienes que migrar Tu información Después tienes que capacitar A tu personal Y ponerlo en marcha Si ven Por muy pequeñito que sea Estamos hablando De seis meses Esto es importantísimo Muchas veces He estado en juntas Con clientes Que les doy consultoría Que llegan a empresas De ERP Y dicen Sí, claro que sí En dos semanas Está listo tu ERP Vaya, en dos semanas Te lo podrían instalar Pero de eso A que toda tu información Esté ahí Tus procesos Estén modelados Y tu personal Esté realmente utilizando El ERP De manera correcta Por lo general O por lo menos Yo jamás he visto Algo que tarde Menos de seis meses Entonces es importante Que ustedes lo sepan Acuérdense Por lo menos Seis meses He visto ERPs Que han tardado Dos años en arrancar Se acuerdan Del expediente electrónico Que como tal No es un ERP Pero vayas Un sistema muy grande Que tiene diez años No, yo ya tiene quince años Y siguen sin echarlo a andar De manera completa En el IMS Ok, te voy a hablar De tres elementos Para hacer los cambios Tanto estratégicos Como culturales Como estructurales Eso también es cierto Cuando te quieras Hacer un cambio Tienes que tener Tres cosas importantes Número uno Tienes que tener La necesidad La necesidad del cambio Después tienes que tener Recurso humano Tienes que tener El personal adecuado Para poder llevar a cabo esto Tienes que tener El tiempo Y yo diría que hay Un cuarto importante Que es Bueno Realmente tienes que tener La necesidad Pero si no tienes Un RP Un RP o no Porque muchas veces Las empresas en México Cosas que he visto Les digo Es que Les va muy bien Y ese es el momento En el cual Tienen que meter Un RP Sin embargo Muchas veces La mentalidad es Si me está yendo bien ¿Por qué debería de cambiar? Si estoy ganando ahorita Mucho dinero O tengo ventas Que antes no tenía ¿Por qué debería ser Algo diferente Si me está yendo muy bien? La respuesta es que Es que ahorita Tienes los tres elementos juntos Tienes el recurso humano Tienes el recurso del tiempo Y tienes el dinero Para hacer cambios El día de mañana Que no tengas alguno de estos Tal vez te veas obligado A hacerlo Pero si te falta Alguno de estos No vas a poder llegar A hacer ese cambio Que necesitas en ese momento Entonces Es muy importante Realizar los cambios Cuando se tienen Los tres elementos Acuérdense Muchas empresas Deciden hacer Este tipo de cambios Cuando ya es demasiado tarde Ok Entonces Explica al cliente Qué procesos son Automatizables Un RP Obviamente Los reportes Los cotizadores Las ventas Las compras Los inventarios La manufactura La contabilidad Las finanzas El costeo Los recursos humanos El almacén Atención al cliente Mercadotecnia Proveedores Facturación Administración Pedidos Logística Y entregas Todo esto es Perfectamente automatizable Con un RP Digamos Es la razón Por la cual Tú haces un RP Si tú tienes un negocio Y no sabes Si quieres tener un RP O no Yo lo que le digo A mis clientes Es mira El RP te va a servir Para que tú te vayas De vacaciones Te vayas un mes A la Riviera Maya Te vayas un mes Al Mediterráneo Únicamente saques tu teléfono Y en tu teléfono Veas en tu RP Que todo marcha De manera normal Esas son las ventajas Que tiene un RP Automatizar los procesos Para que no tengas Tienes que estar ahí Estar ahí todo el tiempo Tú aprobando ventas Aprobando compras Aprobando un montón De cosas Que tu gente Ya sabe hacer Y además Ahora va a estar Auxiliado por un sistema ¿Qué otras funcionales Tienen un RP? Obviamente Mayor control De los recursos Toma de mejores decisiones Reducción de los costos Reducción de errores Y duplicidad De procedimientos Procesos más rápidos Y eficientes Y mejorar la competitividad Esto es a grosso modo Una justa de esta Para presentar un proyecto De estos Proje al durar una hora Obviamente aquí Yo estoy muy rápido Porque nada más Quiero que vean Qué es lo que ustedes verían El día de mañana Que estuvieran buscando Contratar una empresa Que les dé un RP ¿Qué infraestructura necesitan? Para este caso Se necesitan equipos móviles Y equipos de impresión Lo demás Que es necesario Ya lo tenía la empresa Ya tenía un servidor Ya tenía internet Ya tenía un firewall Ya tenía equipos Ya tenía un área de sistemas Vaya, nosotros teníamos Área de sistemas Ya tenían equipos Para hacer respaldos Ya tenían todo eso resuelto Se les habló aún De algunas tablets Estos son una especie De celulares En realidad son tablets Que sirven Para ambientes industriales Resisten caídas Tienen ocho horas de batería Resistentes al agua Al polvo Y te permiten leer Códigos en 2D Es decir Estos códigos que conocemos Como QR También hay impresoras Para poder controlar La manufactura De una mejor manera Claro Todas son industriales Y se le explica Y se le explica Todas las ventajas Por qué tener un RP Por qué se pierden clientes Qué pasa si no tienes un RP Te van a hablar Te van a hablar sobre Retorno de inversión Entre sistemas administrativos Y RP Como les decía Llega un momento En el cual una empresa Quieres ganar más dinero Tienes que invertir Tu ganancia ahora va a estar En función Al dinero invertido Quieres ganar Un millón de pesos Tienes que invertir Para ganar un millón de pesos Entonces se les explica Que un RP Es una integración total Como todos los procesos De su empresa Van a estar ahora Metidos En un solo sistema Si les van a hablar De las partes De la inversión ¿Cuáles son las partes De la inversión En un RP? Tienen que Bueno Tenemos que hablar De licencias Tenemos que hablar Infraestructura Capacitación y soporte Y consultoría Todo esto integra El costo de un RP Y en un licencia Soporte y capacitación Infraestructura Y consultoría E implementación Entonces Es importantísimo Porque muchas veces Solo pensamos Que al pagar un RP Ya tienes un RP Efectivamente Si tú pagas una licencia Tienes tu licencia Pero vaya Tú no tienes La infraestructura Muchas veces O no tienes Quien te lo implemente ¿Por qué? Porque tu personal Nunca usaba un RP Entonces La curva de aprendizaje Que tendría Tu personal Para empezar un RP Se va a alargar Demasiado Comparado Si tú contratarás Una empresa Que te instalara Tu RP Es una empresa Que tiene experiencia Instalándolo Experiencia implementándolo Y únicamente llega Y te lo va a implementar Costos de un RP Ahí se les dio Los costos de ese momento También se explica La forma errónea De ver La inversión De un RP Esto es ya Para que ven Lo que se ve En una En una junta Donde venden un RP Te van a explicar Cómo tienes que verlo Te van a dar planes De crecimiento Cómo vas a ver Un plan de crecimiento A 5 años Obviamente todo esto Partiendo del hecho De que tengas Un RP Que metes un RP Tienes nuevos clientes Nuevas sucursales Y podrías empezar A exportar Obviamente esto El objetivo es Llegar a mercados Internacionales ¿Por qué? Porque es muy bonito Cobrar en euros O cobrar en dólares Y gastar en pesos Esa debería ser Suficiente motivación Para meter un RP En tu empresa También hay estudios En los cuales Por cada dólar invertido En un RP Se recuperan Por medio 7.23 dólares Pueden buscar Esta empresa Que hizo este estudio Allá en 2014 Si no mal recuerdo Bueno Te van a seguir diciendo Las ventajas de un RP ¿Por qué metió un RP? También es importante Que te mencionen Alternativas de inversión También Un RP No lo es todo Entonces Puedes seguir Trabajando Con sistemas Administrativos Un RP Para ahí Para personas Que estén creciendo O puedes desarrollar Un RP O también puedes Comprar un gran RP Entonces Así es como Se podría ver Bueno Así es como se ve Realmente Cuando tratas De vender Un RP ¿Qué pasó con este? Este como tal No lo vendimos Porque descubrimos Que no necesitaban Un RP La parte administrativa Estaba muy bien Bueno Ya tenían solucionada Lo que tenían de problema Era en la parte De diseño Entonces Aquí este RP Como tal No lo vendimos Pero bueno Si vendimos otro tipo De soluciones En la parte De diseño De piezas Entonces Volviendo a Walmart ¿Por qué Walmart Se volvió lo que es? ¿Por qué Walmart Es hoy en día Hoy por hoy La empresa más grande Del mundo? Pues porque Cambiaron las reglas Por ejemplo Walmart mundializó El código de barras Ahora que se viene Se viene con Walmart El RFID De hecho En un futuro No muy lejano Si quieres venderla A Walmart Tus productos Van a tener que Traer una etiqueta RFID ¿Han escuchado Que es el RFID? RFID Son las siglas De identificador De radiofrecuencia Son como Como que Antes decía El futuro Pero ya no es el futuro Ya es el presente De la identificación A distancia ¿Cómo se ve Un RFID? Se ven así Son etiquetas Que se componen De tres partes Esenciales Que es La antena Y un circuito Y obviamente Lo que alimenta esto Esto como tal Ya está fuera De la etiqueta Pero también La parte importante Que es el transductor Esto se alimenta De manera Bueno Se alimenta Por inducción Es decir No tiene que estar En contacto La fuente De energía Para poder transmitir Energía Al circuito Y poder leerlo O interactuar Con él Ejemplos de esto Lo podemos ver En etiquetas En cruceros En identificadores Muchas veces Las mismas aerolíneas Ya están poniendo En sus maletas Cuando te registras En un aeropuerto Ya te están poniendo Una etiqueta RFID Para la comida Cuando vamos A exposiciones Cuando estamos En hoteles También Walmart Ya lo está Empezando a implementar En algunos lugares En Estados Unidos En los carritos Supermercado ¿Cómo funciona esto? Tú pones tus víveres En el carrito Pones todo lo que quieres comprar En ese instante El carrito Lo está leyendo ¿Por qué? Porque la RFID Es como un código De barras Pero a distancia Y no tienes que leer Algo con un láser Sino que a distancia Lo puedes leer Entonces Lo que está haciendo Walmart Es que tú traes Tus carritos O en tu carrito Traes todos tus productos Tú pasas por un arco Y en ese instante El arco lee Todo lo que trae Tu carrito Y ya Digamos En cuestión de segundos Ya calculó el precio De todo lo que tienes que pagar Entonces Así es como Ya lo está usando Walmart No lo he visto En persona todavía No has escuchado Ya he visto videos Pero tenía el placer De verlo ¿Dónde más se puede aplicar RFID? Por ejemplo Para control de herramientas Tú pones una etiqueta De RFID Entre otras herramientas Puedes en tu camioneta En tu ambulancia En tu coche En tu maletín Un lector de RFID Y en ese instante Puedes saber Si ya traes todo Si no hace falta nada La industria de logística Es lo que utiliza Ya no tienes que abrir Las cajas Para saber qué traen Únicamente pasan Por estos arcos Que son los lectores Y de manera inalámbrica Leen todo lo que trae la caja También funcionan Para tener un control De las medicinas Como les decía En las etiquetas De los aeropuertos De los aviones En la ropa Hay muchísimas aplicaciones O diferentes formas En las cuales Nosotros podemos poner Los RFID En un hospital En un hospital Como se podría ver Podrías poner Etiquetas RFID En todos los dispositivos Bueno, en todos los aparatos Que tengan Y con lectores Podrías saber Para empezar Que nadie sacara cosas Que no deben de sacar En dónde está cada cosa En dónde la dejaron Quién la está utilizando Si tienes permisos o no Y ya podrías llevar Un control de quién Fue la última persona Que lo utilizó Si lo dejó en su lugar Si se acabó Etcétera Y bueno, la pregunta Que siempre les hago Bueno, y en México En México Estaríamos usando RFID Por supuesto Han utilizado El metro de la Ciudad de México El metrobús Bueno, ya de hecho Ya varias ciudades Ya lo tienen Pongo el de la Ciudad de México Porque vaya Fue el primero Pero ya varias ciudades Ya he visto que ya tienen Sistemas parecidos Que tú traes una tarjeta Lo aceptas un lector Y automáticamente Te descuenta El dinero que tienes En tu tarjeta Han utilizado Las tarjetas Para los coches Para pagar las autopistas Este TAC como tal También ya trae Bueno, tiene tecnología RFID Bueno, obviamente en China Pues obviamente Todo viene de China Que es triste Pero así es Es bueno Hay teorías Se pueden meter a YouTube De hecho hay movimientos Que te dicen Que esto debe estar mal Ahorita con el tema El coronavirus Y las vacunas Que dicen que nos van a meter Un dispositivo RFID En el cuerpo de todos Ahí Ya depende de ustedes Lo que crean Entonces dicen que Es malo Pero vaya Como la tecnología Yo siempre he dicho La tecnología no es mala La tecnología como tal Es únicamente La aplicación de la ciencia Para resolver problemas Si alguna empresa Alguna persona Algún gobierno Lo utiliza de manera Mala No es culpa de la tecnología Es culpa del gobierno O de la persona Que lo está utilizando Aquí les dejo esta Como ejemplo Hace un año Que no la reviso Entonces no sé Si todavía sigue abierta Pero hay páginas En las cuales están pidiendo Que se detenga esto Entonces Así es como funciona El ERP Este Digamos a grosso modo Ahora vamos a ver Un ejemplo De cómo funciona El ERP Por ejemplo De Walmart ¿Cómo funcionaría El ERP De Walmart Para una transacción Tan sencilla? Vamos a ver Un ejemplo De transacción sencilla Por ejemplo Vamos a comprar Una Coca-Cola ¿Qué ocurre Desde el punto de vista Del cliente? Hagan de cuenta Que ustedes quieren Comprar una Coca-Cola Walmart ¿Qué hacemos? Número uno Vamos a Walmart Buscamos las Coca-Colas Vemos que están Aquí abajo La llevamos a la caja Y pagamos Y nos salimos Con nuestra Coca-Cola Y disfrutamos nuestra Coca-Cola Puede ser lo que ustedes quieran Yo Coca-Cola Porque es lo que se conoce En toda América Latina Entonces Esto pasa Desde el punto de vista Del cliente Lo que nosotros hacemos Pero ahora ¿Qué pasa Desde el punto de vista De Walmart Cuando compramos una Coca? Para Walmart Esto empieza Desde el momento Que pagamos ¿Qué ocurre Con el pago? Deslizamos la licencia La tarjeta Y en ese momento El ERP de Walmart Se comunica Con el ERP De su banco Y le dice Oye Esa persona Quiere hacer una transacción Y el banco Le contesta Sí La conozco Tiene fondos Se va perfecto Y le manda el dinero A Walmart En ese instante Walmart registra La salida del producto Registra en almacenes Si por alguna razón Si por alguna razón Walmart se da cuenta Que ya no tiene existencias De este producto El ERP de Walmart Tiene la inteligencia suficiente Inclusive para pedirle A su proveedor Que le mande O empiece a preparar El siguiente cargamento De producto ¿Qué ocurre con el dinero? La terminal Punto de venta Le numere la tarjeta El ERP de Walmart Se comunica Con el ERP del banco Y le solicita Que retire X cantidad De su cuenta Si tiene el dinero El ERP del banco Le manda el dinero Al de Walmart El ERP de Walmart Registra que entró X cantidad Por un producto El ERP va a calcular Todo lo que se tiene que pagar Todas las entradas Todos los objetivos Todos los impuestos Todo esto es calculado En tiempo real Es decir Ya no hay una sola persona Que está haciendo salidas De inventario Entradas de inventario Requerimientos Pedidos Impuestos Todo esto lo hace el ERP Igual con el inventario El ERP de Walmart Registra que sale una Coca-Cola Registras cuantas hay Y manda una señal Al personal Si tiene que volver A surtir nuevas Coca-Colas Es todo el proceso De hoy en día De lo que hace un ERP Con los proveedores Igual El ERP de Walmart Se comunica Con el ERP De sus proveedores Y le dice Oye necesito más Coca-Colas Y todo lo anterior Es en menos de un segundo Y sin que ninguna persona Interviniera Es decir Todo esto ya es de manera Automática ¿Se acuerdan de los números De Walmart? Es la razón Por la cual Walmart Puede tener Estos números ¿Se imaginan Vendiendo 500 mil Bueno no 500 mil 15 mil millones A ver si me cuento bien Son decenas Millones No 15 billones De productos Si lo hicieran De manera manual ¿Se imaginan Controlar 15 billones De salidas De productos A mano Como se hacía antes Utilizando Excel ¿Se imaginan Hacer eso? Sería imposible Entonces Hoy en día Los ERPs Más avanzados Les pongo el ejemplo De Walmart Calculan Todo esto De manera automática Inventarios Ingresos Segresos Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Facturas Tendencias Compras Movimientos Salarios Pagos Pedidos Y eso pueden rastrear De manera satelital Los camiones Hacen predicciones De compras Hacen inteligencia De negocio Todo desde el ERP Por ejemplo Preguntas que un sistema Como de Walmart Respondería ¿Cuántas cocas De 600 mililitros Se vendieron en México El día miércoles 2 de abril Entre las 11 Entre las 10 A las 11 de la mañana Para eso son los ERPs Acuérdense El objetivo final De un sistema Es darles la información Para tener conocimiento Y convertirlo en sabiduría Es decir Tener la información Y tenemos que saber Qué hacer Para poder actuar El ERP de Walmart Les puede responder Durante el Mundial de Alemania ¿Cuántas cervezas De lata Se vendieron en Texas? El ERP de Walmart Puede responder eso ¿Cuántas personas Que compraron pañales También compraron cerveza? Es un caso de estudio Bastante bueno ¿Por qué? Porque encontraron Que cuando la gente Sobre todo los hombres Van a comprar pañales A las tiendas También compra cerveza Entonces en algunas tiendas Colocaron Estantes de cerveza Junto a los pañales ¿Cuál es la hora del día Que más condones Se venda a nivel mundial? Entonces Si imaginan que El IMSS O una institución De salud pública Tuviera un ERP Con el de Walmart Si imaginan Todo lo que se podría hacer Si tuviéramos tendencias Si tuvimos este tipo De análisis Si supiéramos En dónde está la medicina Dónde hay doctores disponibles Cuáles son las enfermedades Más recurrentes Y no porque Te lo estés pidiendo Y te digan Haz un estudio de esto Sino porque Todo estuviera ya en un ERP Porque todo estuviera ya En un sistema ¿Qué se podría hacer con eso? ¿Cuántas vidas Se podrían salvar? Y saben que es lo malo En el IMSS En este caso Que el IMSS ya lo tiene Simplemente No lo ocupa De manera correcta Entonces ¿Cómo logró todo esto Walmart? Es muy sencillo Invirtiendo en Tecnologías de la información Espero que haya quedado claro Y estoy yendo un poco Más rápido Porque ya quiero terminar Este diplomado Y seguir con los demás Que también quiero Seguirles enseñando Con las demás clases Que también imparto Entonces Inversión en TICS Ahora vamos a ver El siguiente tema El siguiente tema Este diplomado Es Los riesgos De las tecnologías De la información Riesgos en las TICS Aquí hay algo importantísimo Sobre todo hoy en día Que tenemos redes sociales Tenemos YouTube Tenemos Bueno YouTube es una red social Realmente ¿Qué riesgo? ¿Cuáles son los riesgos Más importantes que tenemos Hoy en día en las TICS? Es este Cuando usamos un servicio gratuito Es algo que quiero Bueno que siempre digo a la gente Cuando utilizamos un servicio Gratuito Importantísimo Nosotros No somos el cliente Sino que Somos el producto Acuérdense Cuando utilizamos Un servicio gratuito Nosotros No somos el cliente Somos el producto ¿Qué servicios Gratuitos Utilizamos? ¿Cuánto pagan Por su Facebook? ¿Cuánto pagan Por su YouTube? ¿Cuánto pagan Por utilizar Google Maps? ¿Cuánto pagan Por Android? Entonces apliquen esto Cuando usamos Un servicio gratuito No somos el cliente Sino que Somos el Producto No estoy diciendo Que sea malo No estoy diciendo Que tengan que cobrarlo No es importante Que nos quede claro Que no somos Su cliente Su cliente Es a las personas A las cuales Les venden La publicidad Que nos Bueno Nos atiborran Por todos lados Son las cuales Les venden Nuestros datos Porque si A eso se dedican Ellos venden Nuestros datos Porque por eso Ellos pueden dar El servicio gratuito Que nos están dando Acuérdense Somos su producto Ejemplo de ello Facebook ¿Se han pensado ¿Cuánto vale Su información En Facebook? Han hecho estudios Y tu información En Facebook Vale alrededor De 12 dólares Mucha gente Puede decir Ah pues muy fácil Cierro mi cuenta De Facebook Y listo Podría parecer sencillo Sin embargo Hay alguien De quien no te Puedes escapar ¿Conocen a este? Todos lo conocemos Trata de escaparte Deja de utilizar Gmail Deja de utilizar Google Chrome Deja de utilizar YouTube Google Drive Google Maps Calendario Classroom Google Store De las fotos Su servidor Bueno Su servicio de búsqueda Su buscador Sus contactos El teléfono Bueno El sistema operativo De tu celular Mucha gente Decir Bueno Podría hacerlo Puedo dejar de usar Todo esto Puedo alejarme De Google Porque quiero Que mi información Este 100% segura Y no quiero Que utilicen Mi información Para venderla Suena bien Sin embargo Cuando te entras A páginas Las páginas También tienen Robots de Google Que están registrando Todo lo que haces ¿Por qué? Porque cuando nosotros Diseñamos una página O hacemos una página Para nuestro negocio Queremos tener estadísticas Queremos saber Quién está entrando Queremos saber Quién está haciendo Qué en nuestra página Entonces como desarrolladores Tenemos que ponerle También Bueno Tenemos que permitir Que el robot de Google Haga Estos tipos de análisis Y además Instalamos El Google Analytics Para conocer El estado De nuestra página De internet Entonces Aunque te liberes De los otros Aquí sigues teniendo Contacto con Google De hecho Ustedes pueden buscar En internet Cómo acceder A lo que guarda Su celular Van a encontrar Que Google Les puede dar Toda una guía De absolutamente Todos los lugares En los cuales Has estado Por ejemplo En Google Maps ¿Crees que tu pareja Te engaña? Es muy sencillo Entra a su cuenta De Google No estoy diciendo Que lo hagan Pero es una forma Que podrían hacerlo Entren a su cuenta De Google Y descarguen A todos los lugares Que ha visitado Con sus mapas Porque cada búsqueda Que has hecho Con tus mapas Cada ruta Que has trazado Alguna vez Está registrada En Google Y la puedes descargar Desde tu usuario Entonces también Piénsalo al revés Si tú eres alguien Que tiene algo Que ocultar Toda la información Que has hecho Todo lo que has buscado Todas las rutas Que has trazado Alguna vez En tus mapas Están ahí ¿Qué pasaría Si esa persona O alguna persona Se metiera a ver A qué lugares Has visitado? ¿Podrían encontrar algo? Tal vez no tu esposa O tu esposo Tal vez en tu trabajo Tal vez tus hijos Tal vez tus colegas ¿Podrán encontrar algo ahí? También Google tiene la forma De enseñarnos Todo lo que ha grabado De nuestras conversaciones Los teléfonos Tienen una forma En las cuales Bueno Google realmente Puedes descargar Todos los audios Que tu teléfono Ha grabado En algún momento ¿Nunca te ha pasado Que de repente Estás hablando De algo con alguien Y a los pocos minutos O pocas horas Te llega publicidad Sobre eso? Es porque Tu teléfono Te está escuchando Ya sea que tengas La aplicación De Facebook Instalada O tengas el sistema Android en tu teléfono Google te está Escuchando Les digo No es que sea Del todo malo Pero vayan Tienen que saber Que alguien Siempre está escuchando Y de hecho Desde tu cuenta de Google Puedes descargar Un archivo Con todos los archivos De audio Que tiene Google Grabados Es lo que ellos dicen Mucha gente dice Que tienen muchísimo más Pero únicamente Tienen como una pequeña Muestra Como diciendo Mira si grabamos Pero aquí está Eso no es nada grave Sin embargo Hay gente que lo ha analizado Y han encontrado Que es muchísimo más Lo que están Escuchando de nosotros Entonces recuerden Cuando ustedes no utilizan Un servicio O el servicio es gratuito Nosotros no somos Los clientes Sino que somos El producto Entonces Es importante Revisar esto siempre Cuando tratemos Sobre todo Con información De clientes Con información Confidencial Por ejemplo Estás en el sector De la medicina En donde vas a guardar Los datos De tus pacientes Es información Muy importante Es información Clasificada Y privada En donde la vas a guardar Como la estás manejando Como la estás procesando La tienes en un teléfono Android La tienes en Google Drive Entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Después Siguiente tema Vamos a hablar ahora De las tics En la educación ¿Será bueno? ¿Será malo? Lo que muchas veces digo Es El problema con México Y con muchos países En América Latina Es que cuando nosotros vamos Hay otros países Que ya fueron Ya regresaron Ya volvieron a ir Y ya volvieron a regresar Y esto pasa Con las tics En la educación Yo lo que siempre he dicho Es Las tics en la educación Sí Siempre y cuando Se utilicen de manera adecuada De hecho Ya hay países Que están prohibiendo Que los niños Menores de 13 años Bueno 12, 13 años Tengan en los salones Bueno En sus salones Tengan acceso a celulares A tablets O a computadoras ¿Por qué? Porque han encontrado Que una persona O un niño Esté con una pantalla Tratando a prender Esto limita Muchas de sus capacidades Sobre todo La que es Relacionada Al pensamiento abstracto Pensamiento espacial Pensamiento matemático La pantalla limita esto ¿Por qué? Porque muchas veces Pensamos que únicamente Al ver un video Ya estamos aprendiendo Y eso es completamente falso Así no aprendemos El aprendizaje O el aprender algo Es cuando tú lo procesas Y lo asimilas Si algo simplemente Te entra por la vista En ningún momento Quiere decir Que lo estés procesando Tú piénsalo Llevas escuchando Esta clase Casi 40 minutos ¿De qué te acuerdas? ¿Quieres aprender Realmente algo? Haz apuntes Toma anotaciones Platícalo con algo Una vez que termines Esta clase O cualquier otra clase Cuéntasela a alguien Y esa manera Es una manera En la cual realmente La información La estás procesando Y te vas a acordar De ella Más adelante Entonces ¿Por qué digo que sí A las tecnologías De la información? Porque bueno Esto permite O trae grandes avanceses En la educación Número uno Es la universalidad 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 Por ejemplo Wikipedia Wikipedia está En todo el mundo Tú quieres tener acceso A la información Que tiene Wikipedia Una computadora Un dispositivo Con internet Y tienes acceso Al mayor centro De conocimiento Del mundo Actualizado ¿Cuánto tiempo Tarda en actualizar Un plan de estudios De una institución De gobierno? Cambio Wikipedia Pensé en un error Te metes Lo editas Y listo Ya está editado Ese error Dinamismo Puedes tener videos Imágenes Cursos Escritos Exámenes Lo que tú quieras Todo está aquí Ya en internet Cooperación Puedes hablar con gente Que antes sería imposible Antes platicabas Con tu maestro Interactabas con tu maestro Y con tus compañeros Y listo Ahora con esto Tú puedes estar hablando Con gente De otros países De otros continentes En otros idiomas Y todo desde la comunidad De tu salón de clases O desde tu casa Gratuidad Hay cosas que sí Realmente son gratuitas Pero acuérdense Cuando algo es gratuito Lo más seguro es que no seamos El cliente Sino que seamos el producto Sin embargo Para la educación Sí permite la gratuidad Es decir El gobierno podría hacer Únicamente Un muy buen contenido Distribuirlo entre todos Y sería En teoría gratuito Porque realmente Vaya Costó impuestos Pero la persona Que lo está consumiendo No está haciendo Un costo directo No, no Un pago directo Velocidad ¿Cuánto tiempo toma Hacer un video distribuible En todo el mundo? Vaya Con YouTube Únicamente bastaría Que la gente supiera Que existe Le dé clic Y entre Y ya podría verlo En ese instante Alcance Puedes llegar A cualquier rincón Del mundo Que tenga internet Y aparte Que es simple Como decía ¿Cuánto tiempo Toma actualizar Los contenidos En las instituciones Educativas? Si yo les dijera ¿Qué es esto? Lo ubican Fue el mapa Con el cual Muchos de nosotros Estudiamos Ahora ¿Qué pasaría Si yo les dijera Que este mapa Está mal? Que realmente La tierra No se ve así Realmente Los continentes Los países No son de este tamaño Y tienen esta forma El mapa real Del mundo Se ve más o menos Así La primera es que Yo me di cuenta De esto Y lo vi Realmente Hasta me dolía la cabeza Y dije Esto no puede ser ¿Por qué? Porque no tiene La forma Que yo conocí No tiene la forma Que me enseñaron A mí en la escuela Yo copié Mapas a mano Los entregaba En la secundaria Porque por alguna razón A nosotros En la secundaria Le encantaba Que comprábamos Mapas En papel calca Realmente no aprendí Nada de geografía Yo era pésima Esa clase Que tuve Pero Este De repente Creces un poco Te gusta el tema Investigas un poco Y te encuentras Que este mapa Es una proyección Que se llama Proyección de Mercator Y esa proyección Fue hecha por una persona Que específicamente Es alemán Y de hecho Si vemos el mapa ¿A qué país Puso en medio? ¿Se dan cuenta Que Alemania Está en medio del mapa? ¿Por qué Alemania Está en medio del mapa? Bueno casi en medio Un poco más hacia el norte Un poco más hacia arriba Alemania está en medio Porque la persona Que hizo esta proyección Era alemana Obviamente vas a poner A tu país En el lugar central Y aparte Es europeo Los países europeos Son muy pequeñitos Entonces En esta proyección Haces más grande La parte norte y sur Específicamente Europa y Norteamérica Y con eso Es más fácil Que las personas De ahí Puedan Ver los mapas Sin embargo Un tamaño real Es este ¿Ven cómo cambian? Yo tengo un video Lo pueden pausar ¿Ven la diferencia Entre este Y este? ¿Ven el tamaño de África? ¿Ven el tamaño de Sudamérica? En uno África parece Más pequeño Que Canadá Sin embargo ¿Ven el tamaño Que tiene África? África es gigantesco Entonces bueno Esta proyección Se llama Proyección de Peters Y es la proyección De Mercator Si quieren saber más Está Google Y ahí viene Mucho más información La pregunta de esto es ¿Cuánto le va a tomar A la institución De educación pública Por ejemplo En México La SEP El que todos los niños Del país Estudien con este mapa Y no con este O si van a seguir O si van a seguir usando este Que le enseñan A todos los maestros De un país A realmente Poder explicar Y entender Lo que es una proyección Cómo funciona Y dar comparación Entre ellas Si bien Esto ya está en internet ¿Cuánto tiempo toma? Por ejemplo Por ejemplo En México En más de 100 años De educación moderna No se ha podido Actualizar los mapas Con los que se enseñan Geografía Lo siguen siendo Mapas Con mapa mundis Saben de México Saben que es esto O peor aún Esto lo vi Hace un par de años En una escuela Pública en Querétaro Tienen este mapa Para enseñar geografía ¿Ven algo raro? Si hacemos un zoom En Europa ¿Ven algo raro En este mapa? Por ejemplo ¿Ven dónde está Lituania? ¿O ven Alemania? ¿Cuántos colores Está en Alemania? Entonces En una escuela En pleno 2000 Creo que era 2016 No recuerdo 2016 Sí Siguen enseñando Con un mapa El cual todavía Tiene las dos Alemanias La Unión Soviética Sigue existiendo Entonces Imagínense Cuántos niños Han pasado Por ese salón De clases En el cual Les enseñan En sexto De primaria Geografía Con este mapa Y hoy en día Tenemos herramientas Muy buenas Como Google Maps Los maestros Podrán estar enseñando Climas en tiempo real Navegación con tráfico Visas en 3D Podrán estar dando Clases de Chicago De París De cañones Del Gran Cañón O aquí de México De Tulum Con este tipo De mapas En tercera dimensión Entonces ¿Cómo creen Que sería más interesante Para los niños De las clases? Pues no estoy diciendo Que simplemente Lo muestren en un video Sino realmente Explicarle a los jóvenes Que aquí está Trocadero Que estos son Los puentes Que pasas por el Sena Que en el fondo Se ve París El nuevo París Que esta Torre Eiffel Estuvieron a punto De destruirla dos veces Primero los franceses Porque necesitaban El acero Para tanques En la Segunda Guerra Mundial Después los nazis Cuando invadieron París Y querían destruirla ¿Cómo sirvió esto Para acabar Bueno Para seguir combatiendo En la Segunda Guerra Mundial Porque se dieron cuenta Que servía como Antena de radio Entonces hay muchas aplicaciones Si quieren enseñar A los jóvenes A los niños Cómo se ve el Luf O la Torre del Big Ben Bueno La Torre del Parlamento Realmente Porque el Big Ben Es la campana Que está dentro Si no me recuerdo Puedes enseñar vistas Al nivel del suelo Aquí la pregunta es ¿Los maestros conocerán esto? ¿Podrían explicar con esto? ¿Tendrán los elementos necesarios? Y hay visitas guiadas ¿Qué enseñarán los jóvenes en Luf? Puedes meterte a Google Maps Y ahí está Una visita guiada Por todo el Luf Puedes Luf Luf Puedes pasar Cuarto por cuarto Sala por sala Viendo todas las obras de arte Que se encuentran ahí Y todo es del salón de clases Puedes ver cómo se ve Adentro un avión Entonces Esta es la importancia De las tecnologías Hoy en día Pero les digo Siempre y cuando Se ocupen de manera correcta El problema con esto Es que tiene que permear Primero en el secretario De hasta arriba Tiene que pasar Por los niveles bajos Tiene que alguien Tomar la decisión Tiene que estar de acuerdo En hacerlo Y eso toma años Y si consideramos Que cada seis años Lo cambian Pues mucho que tente de hacer El siguiente cambio de gobierno Llega gente nueva Y tiene que volver a empezar Desde cero Entonces Ahora vamos a ver La forma incorrecta De utilizar las TICs En la educación Este es un video Buenísimo Que si lo han visto Se pueden saltar Estos cinco minutos Si no Se lo recomiendo Que le pongan atención ¿Han escuchado Cuando alguien les dice Esto está a punto De revolucionar la educación O esto revolucionará La educación ¿Lo han escuchado antes? Han dicho Ahora con las Plataformas en línea Vamos a revolucionar La educación Ahora con las tablets Vamos a revolucionar La educación Ahora con el internet Vamos a revolucionar La educación ¿Han escuchado eso? Una persona hace Un excelente video Si no me recuerdo Es de Eruditas No recuerdo el canal Bueno lo busco Y lo pongo en los comentarios Es un video buenísimo El cual Hace Una Remembranza Sobre Cuántas veces En la historia En los últimos 100 años Alguien ha dicho Esto Está a punto De revolucionar La educación Y Comienza Manos o menos así Alguien dijo De hecho alguien Muy importante Tomás Alva Edison Dijo Las películas Están destinadas A revolucionar La educación Aquí está mal escrito Las películas Revolucionaron La educación O están destinadas A revolucionar La educación Eso lo dijo Tomás Alva Edison Y lo dijo En 1922 ¿Cómo iban a hacer? Iban a grabar Una clase Le iban a poner En el cine Y un montón de gente Iban a poder Aprender al mismo tiempo ¿Cómo lo harían? Iban a quitar Los libros de texto Iban a requerir Menos profesores Menos presupuesto Iban a ahorrar millones Y una sola película Podría educar A millones de personas De manera simultánea ¿Se acuerdan Cuando el cine Revolucionó La educación? Años más tarde Llega un nuevo invento Y alguien dice La revolución La radio Revolucionará A la educación Esto fue En los 30's ¿Cómo lo harían? Igual que con el cine Menos libros de texto Menos profesores Ahorros millonarios Ahorros millonarios Y un experto Iba a dictar clases A millones de alumnos De manera simultánea A través de la radio ¿Se acuerdan Cuando la radio Revolucionó la educación? Después La televisión educativa Revolucionara la educación Esto fue en los 50's Los 50's Empezó todo este movimiento Con la televisión educativa ¿Y cómo lo iban a hacer? Menos texto Menos profesores Ahorro millonario Y un experto Dictaría clases A millones de alumnos De manera simultánea Los cuales verían Sus clases En la televisión Después Alguien dijo Las computadoras Revolucionarán la educación Esto fue en los 80's Sí Las computadoras Tienen con nosotros Desde los 80's Muchas escuelas Tienen desde los 80's Computadoras Obviamente No se veían así Se veían más o menos así Teníamos un solo Coronel en las pantallas Teníamos Tal vez ni siquiera Tienen sistemas operativos Entonces Estas eran las computadoras Que en los 80's Alguien dijo Esto va a revolucionar La educación En el mundo ¿Cómo lo harían? Menos libros de texto Menos profesores Ahorros millonarios Y una persona Haría un programa O programas Y cambiar la vida De las personas En la educación ¿Se acuerdan Cuando eso pasó? Después llegaron Los discos de video En los 90's Lo mismo Supieron los libros De texto Menos profesores Ahorros Y un solo programa Enseñar de manera simultánea A muchísima gente Estos no son los CD's Era algo que se llamaban Los discos de video Que se venían mucho más grandes Después sí llegaron Los CD's y los DVD's Allá del 95 al 2000 Lo mismo Después llegaron Los pizarrores inteligentes De hecho en México De hecho en México En el año 2000 El presidente que entró Dijo Vamos a modernizar a México Y vamos a poner En todas las escuelas Públicas Algo que se iba a llamar O que se llamó Se llamó En ciclo media Eso fue en el año 2000 Hoy 2015 Es un proyecto abandonado Los proyectores Nadie pensó De oye ¿Quién va a cambiar Las panáparas? ¿Qué va a pasar Cuando un proyector Deje de funcionar? ¿Qué pasa si se destruyen Un cable? ¿Qué pasa si se roban Una computadora? Nadie pensó Que iba a pasar Cuando eso pasara Que fue lo que pasó En todos lados Y si hoy en día Visitas varias escuelas Y entiendo Sus proyectores Sus cañones Bueno Pizarrores inteligentes Computadores Completamente obsoletas Que ya no prenden ¿Por qué? Porque pensaron Que esto funcionara De manera automática Después en el 2012 Computadoras portátiles Hubo un gran movimiento En México Para darle a todos Los niños de primaria Quinto y sexto Computadoras portátiles También se les dieron Tablets Después en el 2014 ¿Por qué? Porque esto iba A revolucionar la educación Hubo todo un movimiento En el cual Al final ¿Qué pasaba con estas tablets? Muchas familias Acababan empeñándolas ¿Por qué? Porque en sus casas Ni siquiera tenían luz Decían ¿Para qué quiero esto? Prefiero comer Durante un mes Que esto Que ni lo puedo cargar Ni lo puedo utilizar No le veían el beneficio ¿Por qué? Porque obviamente Dejaban que se lo llevaran Los niños a sus clases A sus casas Eso iba a decir Un poco mejor Si las dejaran Las escuelas Pero bueno No fue así Después le regalaron A todo México Televisiones inteligentes Con la esperanza De que las conectaran A internet Y empezaran a ver Tutoriales Como que están viendo ahorita ¿Y cómo iban a hacer Todo esto? De la misma manera Menos libros Menos profesores Ahorros millonarios Y un programa O un video O un powerpoint Le iba a enseñar De manera simultánea A millones de alumnos ¿Les suena familiar esto? ¿Ha pasado esto? Les digo Esto se ha repetido Una y otra Y otra vez Ahorita están en moda Las conferencias en Zoom Las clases en línea Y siguen diciendo Esto va a revolucionar La educación Entonces ¿En dónde está el problema? Bueno El problema Que yo veo Es que no se ha estudiado El proceso de aprender Como les decía ¿Qué es mejor? Un video Con una animación De un corazón Que bombea sangre O imágenes fijas Con texto ¿Qué sería mejor? Imágenes O un video ¿O qué es mejor? Un video O un libro Clases en vivo O clases grabadas Animaciones O imágenes fijas Plataformas en línea O clases presenciales Tabletas O computadoras Wikipedia O libros Lo que ustedes quieran Comparar ¿Qué es mejor? Según estudios Que han hecho No existe Una diferencia Significativa Siempre y cuando Los contenidos Sean similares Entonces Es lo mismo Un libro Que un video Siempre y cuando El contenido Sea igual Y se lleve De una manera Correcta Porque también El que tú leas Un libro Si realmente No lo estás procesando Y solo pasas Las palabras Por pasarlas También no estás Procesando La información Estás leyendo Sí Pero así como Ver un video No quiere decir Que lo estés Procesando Y aprendas Lo mismo pasa Cuando leemos El leer No implica De manera innata Que le estás Procesando Ni que le estás Entendiendo Entonces Ejemplos Ejemplos De una mala aplicación De las tecnologías De la información Es una plataforma Que utilizaron Donde doy clases Se llamaba La plataforma Saber Una plataforma Que según esto Iba a revolucionar Bueno Iba a hacer Que millones De jóvenes En México Se capacitaran Para poder Acceder A la UNAM Tuvían los Conocimientos necesarios Para poder acceder A una universidad ¿Cuál es el problema En México? En México Cada año Arrededor de 120 mil Personas O alumnos Hacen examen Para entrar a la UNAM Sin embargo Únicamente Solo 10 mil Entran Durante años Han dicho O hemos creído Que esto es Porque no hay lugares Suficientes Claro No hay lugares Suficientes Para todos De hecho Hay pocos Sin embargo No nos dicen Que el 80% De las personas Que hacen el examen Reprobaron ¿Se imaginan Que se diera a conocer Este número? ¿Se imaginan Que todo el mundo Supiera Que el 80% De la gente Que hace el examen Al UNAM Y al Poli Reprueba Eso diría Que el sistema Educativo En México Está muy mal ¿Por qué lo digo aquí? Porque sé que esto Va a llegar a muy poca gente Esto no va a salir de aquí Va a salir Es una plática Entre amigos De hecho Ustedes pueden ver Cuando se metan al video Cuántas vistas tiene Estoy haciendo esto Porque vaya Esta clase La he dado durante 10 años Bueno 9 Este va a ser el décimo Pero por el coronavirus Estuvo cerrado Entonces quiero que esto Salga del salón de clases Entonces es por eso Que lo comento Aquí libremente Entonces esta plataforma Esta plataforma Estuvo activa Desde el 2008 Hasta el 2017 De hecho yo los conocí En el 2014 Cuando me contaron la idea Me encantó Yo dije Wow Esto realmente puede cambiar La educación ¿Por qué? Porque me enseñaron No hay materias terminadas No hay materias Que un alumno necesita Para pasar de preparatoria Hacer un examen Como el de la UNAM Y poder entrar Entonces cuando me lo contaron Me resultó increíble La idea Yo es como si en 2014 Sin embargo Empecé a hacer un poco De preguntas Ahora sí que Mi curiosidad Este empezó a hacer Las preguntas Y dije Bueno si vas a hacer 12 materias Si tienes 9 Te faltan 3 Yo espero que únicamente Ya veamos resultados O lances este producto En máximo 6 meses A lo que me contestaron Que no Ellos creen que calculaban Que faltaban como 2 o 3 años Entonces esto fue en 2014 Yo dije ¿Te faltan 3 años Para hacer 3 materias? Entonces la pregunta Obligada fue Oye ¿Cuándo empezaste? A lo que me contestaron Que este programa Empezó en 2008 Y de 2008 A 2014 Cuando yo los conocí No habían lanzado Absolutamente nada No había una versión En producción No había una versión Oficial Lanzada ¿Qué pasa ¿Qué pasa en tecnología? ¿Qué pasa con la tecnología Que utilizaron desde 2008 Con la cual empezaron Y ya estamos en 2014? Utilizaban por ejemplo Java Java ya no era Permitido en las tablets Utilizaban Flash Flash había muerto Bill Gates No el otro Este Steve Jobs Un día hizo una conferencia Dijo A partir de ahora Los dispositivos iPhone Los dispositivos Apple Ya no tendrán Nada de Flash ¿Por qué? Porque le quitaban El negocio de la música Y los videos Entonces Con eso Mataron a Flash Y gran parte De los contenidos De esta plataforma Saber de la UNAM Estaban hechos en Flash Aquí están las clases Que iban a tener Este era el diseño Entonces Imagínense Tener esto Durante 6 años Y jamás lanzarlo No sabían Si la gente Lo iba a usar o no No sabían Si la gente Iba a estar usada o no Iba a estar Interesada o no De hecho Hasta le ponían Su logo hasta abajo Quedaba cargando Muchas cosas Algunas cosas Ni siquiera se veían No estaban centradas Ni siquiera tenían HTML5 Para centrar El texto Es decir Era tecnología Antigua De 2008 Y ya estábamos En 2014 Y le saltaban 3 años Obviamente El proyecto No tenía ni pies Ni cabeza Ya no supe Qué pasó Porque lo terminaron Pero el 2017 Acabó por fin Entonces Lo triste de esto Es que Esta fue la respuesta De la máxima Casa de estudios A los más de 100.000 alumnos Que cada año Reprueban El examen de admisión Si ellos Empezaron en 2008 Estamos en 2020 Le han fallado A un millón Doscientos mil Alumnos Es decir Un millón Doscientos mil Alumnos Que pudieron haber Usado esta herramienta No la usaron ¿Por qué pasó esto? Pues son los problemas De siempre No hay ingeniería Correcta en el país No hay empresas Mexicanas Desarrollando tecnología Ni ingeniería No es que no haya Se extensión Son muy pocas La que lo hacen No se entiende Los conceptos de ingeniería Los ingenieros No están haciendo ingeniería Muchos colegas Afortunadamente Únicamente están En labores de venta Son muy pocos Los que realmente Nos dedicamos a la ingeniería Falta capacitación Subutilización Del capital humano Por supuesto La corrupción Los intermediarios Y favoritismos Esto es de cada sexenio No importa el color Que tenga el presidente Y falta de sistemas De estandarización Entonces El problema de esto Es que Mientras en otros países Los ingenieros Bueno El rol de los ingenieros Se ve así Ahí tienen los directivos Los ejecutivos Después de ellos Vienen los ingenieros Después los gerentes Y los operativos ¿Quién ve un ejemplo de esto? Vayan a Japón Subanse al metro Subanse a un hotel Bueno Entren a un hotel Entren a algún restaurante Van a ver Cómo está pensado Cómo se nota Que en Japón Hubo un ingeniero Que pensó Oye Cómo puedo hacer esto De una mejor manera Cómo puedo hacer esto Que funcione mejor Cómo puede ser Que este ganchito En el cual la gente Se agarra del metro Sea mejor Para la siguiente versión Ustedes venlo aquí en México ¿Quién tomó estas decisiones? Muchas veces Solo el vendedor Que vende los camiones O el vendedor Que nos vendió El soporte para el metro No es un ingeniero mexicano Que ocupe el metro O un grupo de ingenieros Que digan Ok ¿Cómo puedo hacer La vida de los mexicanos Mejor? ¿Cómo arreglamos Este pasamanos? ¿Cómo lo hacemos Para que la gente No se caiga en esta escalera? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque Mientras en otros países Como en Japón Los ingenieros Tienen un papel crucial En México Somos los operarios Casi casi Aquí decimos Pateo una piedra Y va a salir un ingeniero Y eso es cierto Vean el sueldo De la gran mayoría De ingenieros No estoy diciendo Que todos Pero si es la gran mayoría Entonces Hasta donde sé Es la misma realidad Que ocurre En casi toda Latinoamérica Y ustedes ven Cómo pasa en otros países ¿Dónde están los ingenieros En Alemania? ¿Dónde están los ingenieros En Francia? ¿Dónde están los ingenieros En Japón? En Rusia En Estados Unidos En China En la cadena alimenticia De las empresas ¿En qué lugar Están los ingenieros? Entonces bueno Tratando de cerrar esto Ya el tema Las tics en los niños De adolescentes ¿Será bueno o malo? La verdad es que Internet es algo adictivo Los celulares igual Si no son de manera correcta ¿Has escuchado La deep web El lado oscuro? Tus hijos utilizan Internet Tus hijos tienen Tienes un hijo adolescente Que tiene su computadora En su cuarto ¿Te has puesto a preguntar Lo fácil que es Acceder a pornografía A sitios ilegales Ojalá solo fuera eso De hecho ojalá Yo dijera Bueno Internet solo pornografía No es tan malo Pero hay muchísimas cosas Realmente malas De hecho voy a adelantar esto Porque no se ve gente A verlo en YouTube Pero Realmente hay cosas Muy malas en internet Y están a una búsqueda De Google de distancia Entonces Hasta aquí Hijo el video de hoy Espero les haya gustado Puede ser todo lo posible Para que ya nada más Haga un video Y con esto terminamos Nuestra ponencia Espero les haya Gran utilidad Y como les digo Es una potencia Que he dado durante nueve años Este es el décimo Que estoy compartiendo con ustedes Espero les guste Y que mejor manera De mostrarme que les guste Compartiéndola con gente A la escuela Ustedes creen Que le pueda interesar Perfecto Dejo hasta aquí Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete!